La Comisión Estatal de Seguridad puso en marcha por la temporada decembrina y fin de año un operativo especial de seguridad en todo el estado para salvaguardar la integridad física y material de las personas. En coordinación con los municipios, desplegarán cédulas de revisión en centros comerciales, bancos y cajeros automáticos, espacios donde aumenta el flujo de personas en esta temporada por las compras navideñas, así lo informó Iván Vázquez, director de la Policía Estatal Acreditable. Tenemos el operativo en las instituciones bancarias y también en los cajeros automáticos, eso con la ayuda de proteger a los derechohabientes. Tenemos un operativo en carreteras federales en coordinación con Policía Federal, esto incluye precisamente el garantizar la seguridad de los usuarios para que tengan la certeza que por Tlaxcala es seguro. Adicional a estas acciones operativas, recombinan a las familias, realicen sus compras con anticipación y no llevar consigo grandes cantidades de dinero en efectivo, siempre acompañados de dos o más personas, consejos útiles para evitar ser víctimas de un robo o asalto. Las aglomeraciones son espacios precisamente que a veces busca esta gente, la gente que busca delinquir, entonces es importante que si van a hacer sus compras, si van a hacer algún tipo de actividad, pues que lo hagan con tiempo, es bien importante eso. Los ciudadanos tienen que coadyuvar con la autoridad, nosotros estamos en la mejor disposición, estamos para eso, para eso estamos precisamente, para salvaguardar la integridad física y de sus bienes de los ciudadanos, pero es bien importante esa parte también que usted menciona, que muy acertadamente usted menciona. Efectivamente, necesitamos esa parte, necesitamos también que el ciudadano participe y también puede participar a través de la denuncia. La denuncia es importante, nosotros como autoridad si no hay denuncia no podemos actuar. Para evitar el ingreso de bandas dedicadas al robo en sus diferentes modalidades, reforzarán los operativos carreteros blindaje y frontera, con la habilitación de retenes para identificar vehículos con reporte de robo, armas de fuego, estupefacientes o personas con antecedentes penales. El operativo especial de fin de año concluye hasta el próximo 7 de enero. Para reportar alguna actividad sospechosa en su colonia, comunidad o municipio, puede hacerlo al 066 número de emergencia o al 089 de denuncia anónima. Para el sistema de noticias anorales.